Alrededor de 300 obreros agremiados al Sindicato de Construcción Civil marcharon por calles de la ciudad demandando la unidad de las autoridades tacneñas, debido a la sesión descentralizada del Consejo de Ministros que se realizará en Tacna este viernes. El dirigente Alex Paxi afirmó que presentaron un memorial al gobierno regional, exigiéndose consolide los proyectos para Tacna. El hospital, tenemos la carretera Colpa-La Paz, tenemos en el tema de Sofra-Tacna, tenemos la apertura de Sofra-Tacna, tenemos en el sector de agricultura un proyecto que beneficia a los agricultores y muchos pedidos más. Creo que esos son pedidos, bandera del pueblo de Tacna y ojalá que nos hayan escuchado y el día de hoy consoliden los... Indicó que esto generaría más trabajo para los obreros, ya que actualmente están ejecutando menos de 10 obras en la región, donde un 20% de 10.000 agremiados tienen trabajo. En la provincia tenemos una obra, en el gobierno regional tres obras que están finalizando, en Alianza tenemos una obra, en Ciudad Nueva ni una obra, en Pocoyay tenemos una obra, o sea, no hay prácticamente menos de 10 obras en nuestras autoridades. La marcha inició en la Plaza Quiñones, para dirigirse al municipio distrital Alto de la Alianza, para exigir a funcionarios cumplan con el pacto colectivo y finalizar un recorrido en la sede de la presidencia regional. Estamos en plena evaluación para ver cómo ese día vamos a nosotros responder, porque creo que es la oportunidad del pueblo de Tacna que vienen las autoridades centrales para así hacer, demostrar la unidad y decirle estos son los proyectos que pide el pueblo de Tacna. Finalmente, Paxi dijo que no les han cursado ninguna invitación para la sesión descentralizada de los ministros.